Con vuestra licencia, Soberano Señor Sacramentado, este domingo es el último ya del tiempo ordinario, que siempre se llama el Domingo de Cristo Rey. Por eso esta canción tan bonita que hemos cantado, ¿verdad? De reyes es rey. Tú, Señor, eres rey de reyes. Y por eso qué bonito, este domingo cuando contemplemos la realeza de Cristo, que hoy está entronizado en esta custodia, ¿verdad? Por eso siempre todo lo referente a Dios siempre tiene el metal más valioso para nosotros, que es el oro. Por eso las custodias suelen tener este bañado en oro, no es oro auténtico todo, es bañado en oro. Por eso sería carísima estas cosas. El cáliz lo mismo, ¿no? Siempre donde, que no lo veis vosotros, porque lo veis de plata, pero por dentro la copa es dorada. Porque es justo donde el Señor va a estar, ¿no? El copón donde también guardamos al Señor, lo veis plateado por fuera, pero por dentro es dorado. Porque como buen rey se merece lo mejor de esta tierra. Pues Cristo Rey, vamos a celebrar este domingo y vamos a prepararnos, como cada jueves, con las lecturas. Vamos a coger la segunda lectura, que es del apóstol San Pablo a los colosenses. Dice así. Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Es un poco larga la lectura, ¿verdad? Pero empieza diciendo, demos gracias a Dios que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo. Tú, Señor, nos has dado la herencia. ¿Cuál es la herencia que nos has dado? Normalmente ahora decimos la herencia cuando muere alguien, ¿verdad? Y nos deja sus bienes más preciados. Tú, Señor, en la cruz moriste. Y por lo tanto nos has dejado una herencia. ¿Y cuál es esta? ¿Qué bienes ya hemos recibido en vida de nuestro Padre Dios? Primero es bueno pensar cuándo los hemos recibido. En el bautismo. Por el bautismo nos convertimos en hijos de Dios. Y por lo tanto en herederos de todos esos bienes. Sin el bautismo no somos herederos. Esta es la grandeza del bautismo, que a veces la menospreciamos y nos parece un sacramento más. El bautismo es muy importante. Nos hace herederos, nos hace hijos auténticos. Y por lo tanto una relación con Dios. ¿Cuál es esta herencia? Pues la herencia es ser miembros del pueblo de Dios. Es decir, en primer lugar, la gran herencia que tenemos es recibir a Dios como Padre. Ni más, ni menos. Recibir a Dios por Padre. Y por eso la herencia de la que habla San Pablo no es una cosa material. Es una cosa espiritual. Algo que no es tangible. Y por lo tanto, algo que no caduca nunca. Algo que no pasa de moda. Algo que no podemos perder. Es una herencia eterna. El amor de Padre que Dios tiene hacia nosotros es eterno. Nada lo podrá romper. Y esto es increíble porque podemos estar bollantes de dinero o podemos estar en la mayor pobreza absoluta. Y sin embargo podemos decir, yo tengo un gran tesoro. Porque tengo un amor que nadie me puede quitar. Esto es lo que hemos heredado. Cuando leemos la vida de Cristo en la tierra, es increíble, ¿no? Cómo amaba al Padre. Cómo le rezaba constantemente. Cómo todo era para la voluntad del Padre, ¿no? Y uno dice, yo quiero un amor así. Yo quiero tratar así a Dios. Pues lo podemos hacer. Por el bautismo hemos recibido este privilegio. De sentirnos hijos. Porque lo somos de verdad. Pero más cosas recibimos en herencia, ¿eh? San Pablo sigue diciendo, ¿no? Dice, ¿qué más nos ha ganado Cristo en la cruz? Dice, pues Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha traslado al reino del Hijo. Por cuya sangre hemos recibido el perdón de los pecados. Es decir, que parte de esta herencia de Cristo en la cruz es quitar el pecado de nuestra vida. De dos formas. Una es que Cristo nos ha sacado del dominio de las tinieblas. Es decir, que Cristo, tu Señor en la cruz, nos has mostrado un camino. Eres luz en medio de esta oscuridad que es el mundo. Porque cuando miramos al mundo, no sabemos a dónde se dirige el mundo. No sabemos la gente para qué vive, ¿verdad? Ahora que llega al mundial, pues la gente vivirá para el mundial. Cuando lleguen las rebajas, para las rebajas. Cuando trabaje, porque trabajo. Cuando me jubilo para ver mi pensión. O sea, la gente anda desnortada. Tu Señor nos ha sacado del dominio de las tinieblas. De esa esclavitud que provocan las tinieblas. Y nos has mostrado la luz. ¿Para qué estoy en la tierra? Para entregar la vida. Y por eso tu Señor en la cruz. Me lo enseñas, me lo muestras. Y dices, claro, ahí en la cruz, Señor, es cuando adquieres sentido todo tu mensaje. Cuando el Evangelio se hace realidad plena. Lo mismo ocurre en la Eucaristía. Cuando contemplamos a Cristo en la Eucaristía, Cristo está ahí. Como dicen las palabras de la consagración. Tomad y comed todos de él. Porque esto está para ser entregado. Por eso, Señor, nos ha sacado del dominio de las tinieblas. Y esto es una gran herencia que tenemos, de la que muchas veces no somos conscientes. Que tenemos luz en medio de nuestra oscuridad. Que sabemos hacia dónde hay que dirigirnos. Y nos parece lo más normal del mundo. Por eso, cuando alguien se convierte, se maravilla. Y de repente dice, ahí va, todo tiene sentido. Claro. Porque estabas en las tinieblas. Porque no entendías la vida. Y tener el Evangelio tan cerca, a veces puede tener este gran peligro de, pues, acostumbrarnos. Y oír cada día, los que venís a misa diario, ¿no? Oír el Evangelio, la Palabra de Dios. Y como si nada. Ay, me he distraído hoy en la lectura, ¿eh? Qué pena. Es que, claro. Pues eso es luz para nosotros. Es la gran herencia que hemos recibido. Yo a veces lo pienso, ¿no? Cuando hacen típica prueba, que ahora se pone de moda en los trabajos, ¿no? Para contratarte, te hacen ahí una entrevista, ¿no? Y te dicen, si fueras a una isla perdida, ¿qué te llevarías? ¿No? Para ver ahí tu modo de actuación, de resolver situaciones. Oye, pues ojalá que dijésemos, yo la Biblia. No, no para hacer fuego, ¿eh? Sino porque es luz en medio de esa oscuridad que encontraría en la isla. Pero seguro que si nos lo preguntasen en una entrevista de trabajo, ¿verdad? Muy poquitos se les ocurriría lo de la Biblia, ¿verdad? Otros un cuchillo, ¿eh? O lo que sea, ¿no? Hemos recibido en herencia esta luz. Pues nos toca aprovecharla. Y que realmente ilumine nuestra vida. Tú, Señor, nos ha sacado el dominio de las tineblas. Y también dice, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Otro más, otra herencia más que hemos recibido. La capacidad de perdonarnos los pecados. Esto es increíble, ¿no? Cuando uno mira la historia de la iglesia, uno se queda maravillado. De lo que tenemos ahora, no de lo que tenían antes, ¿eh? Porque antes, claro, solo te podías confesar una vez en la vida. Y por lo tanto, la gente, el bautismo lo retrasaba mucho. La gente se convertía en catecúmeno, pero sin bautizarse, hasta pasar la adolescencia. No vaya a ser que, claro, la adolescencia haga pecados, ¿no? Y luego ya no me pueda arrepentir. Pero cuando uno mira la historia de santo, se queda impresionado. Santa Mónica, que la veneramos muchísimo, no bautizó a San Agustín de jovencito. De niño. Porque también se da cuenta de esto. Del perdón de los pecados. Por eso, Señor, que herencia tan grande tenemos, que la aprovechemos. Que Dios nos pueda perdonar los pecados. Es un privilegio, es un lujo. Al cual a veces estamos acostumbrados. Es como los matrimonios, ¿no? Que a veces doy por hecho que la otra persona me perdona la insolencia que le acabo de decir. O el desplante que acabo de tener con él. Bueno, como es mi marido, como es mi mujer, ya sabe que le pido perdón. Y con Dios hacemos a veces lo mismo, ¿no? Ya sé que tú, Señor, me perdonas todo. Ya me confesaré una vez al año, como me dice la iglesia. Pues, Señor, qué gran herencia tenemos, que la aprovechemos. El poder humildemente decirte, Señor, te pido perdón. Es decir, Señor, te quiero muchísimo. Y no quiero estar lejos de ti. Y por eso te pido perdón. Sigue San Pablo diciendo, Él es imagen de Dios invisible. ¿No? Cristo es imagen de Dios invisible. Primogénito de toda criatura. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Este es el camino. Descubrir a Dios por creador y, por lo tanto, descubrir a Dios como término de mi vida. Descubrir que Dios nos ha creado es muy importante. ¿No? Cuando uno mira la perfección que uno tiene dentro de nuestras imperfecciones, ¿eh? ¿Entendéis? La perfección que tenemos, la perfección que hay en nuestro alrededor, en la naturaleza, uno dice, ¿esto es azar? ¿O esto realmente hay alguien que lo ha pensado y lo ha hecho así de bien? Y entonces cuando descubrimos a este Dios creador es cuando entendemos el fin de nuestra vida. Todo fue creado por Él y todo ha sido creado para Él. Y, por lo tanto, mi vida tiene que ser para ti, Señor. Solo así encontraré plenitud, encontraré felicidad cuando mi vida, en vez de ser para mí, sea para ti. Vivir para nosotros lo sabemos hacer muy bien, pensando en nuestras cosas, en lo que nos agrada, en nuestra voluntad, pero vivir para Dios eso ya es otra cosa, ¿verdad? Eso es perder todas las seguridades que tengamos y confiar plenamente en Él. Vivo, Señor, para ti. ¿Y vivir para ti qué significa? Pues, sacar tiempo para rezar. Si no, ¿cómo puedo decir que vivo para Cristo? Si no le dedico tiempo. Vivir para ti, Señor, significa amar a mi prójimo con una delicadeza extraordinaria. Porque te encuentro en mis hermanos. ¿No? Fijaos hoy el santo que hemos celebrado. Santa Isabel de Hungría. Muerta con 25 años. La de cosas que hizo en 25 años de vida, ¿no? ¿Y qué hizo? Amor a los pobres. Hasta el punto de acabar viviendo, ¿verdad? En un hospital que ella misma había fundado con los pobres. Por eso, Señor, vivir para ti, ¿qué significa? Vivir para mi prójimo. Saber encontrarte ahí. Y, por lo tanto, amar, entregarme de un modo heroico. Porque te amo a ti, Señor. Y porque sé que ahí está mi felicidad. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo. Y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. En estas herencias que Dios nos va dejando, aquí aparece otra más. La Iglesia. La Iglesia es una gran herencia que hemos recibido. ¿Os imagináis lo que sería vivir la fe aisladamente, individualmente? Qué horror, ¿verdad? No poder compartir la fe con nadie. No saber si los demás esta entrega con Dios, ¿verdad? La viven y les hace felices o si me estoy engañando. La Iglesia es una gran herencia. Es un gran regalo que Dios nos ha dado a la humanidad. Y la herencia no es material. No es un edificio. No es un conjunto de estructuras. La Iglesia son las personas. Tanto en la tierra como las que ya están en el cielo. Eso es la Iglesia. Y por eso el ejemplo de los santos, qué gran regalo es para nuestra vida, ¿no? Cuánto nos alienta, cuánto nos anima. El ejemplo de las personas que te rodean. Y el ver su fe, cuánto nos ayuda. ¿Verdad? A veces, pobre, muchas veces parece que la Iglesia se reduce a las palabras del cura de mi parroquia, ¿no? Las homilías. Y dices, la Iglesia es mucho más grande que eso, ¿verdad? Los ejemplos de fe los tenemos aquí, en este templo. ¿Verdad? Yo que conozco a muchos de los que estáis aquí, pues cuánta fe tenéis. Y cuánto ayuda a ver vuestra fe para seguir unidos a Dios. Porque este es el gran regalo, ¿no? la Iglesia. Estamos todos unidos. ¿Y con quién estamos unidos? No sólo con los que vemos, también con los que no vemos. Con los cristianos que están perseguidos. Pues ahora, Señor, en esta oración te pedimos por ellos. Por los cristianos tibios que no aman a Dios. Pues por ellos, Señor, te pedimos también por las personas que están de vida contemplativa, encerradas en monasterios, santificándose por toda la Iglesia. Pues a su oración, Señor, nos acogemos para tener más fe. Por eso es la Iglesia. Qué grande es la Iglesia, ¿no? Qué gran regalo hemos recibido. Y muchas veces no la apreciamos. Incluso nos quejamos, ¿no? ¿Eh? Criticamos por el Señor que ame, ¿no? Todos estos regalos que hemos ido poco a poco enumerando. Pues vamos a continuar cada uno ya en silencio este rato de oración. Y puedes pensar en esto, ¿no? En los regalos que Cristo en la cruz te ha ganado para ti, que por el bautismo los has recibido. Y a darle gracias a Dios por ellos y apreciarlos mucho más con mucho más amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!